Y vamos a hablar de ese trágico hecho que enluta a una comunidad en el sur de Bogotá. La muerte de tres miembros de una misma familia, al parecer el fin de semana los asesinaron. Lo cierto fue que en esa vivienda también hallaron a un menor de tan solo cuatro años, quien fue quien alertó a las autoridades con su llanto. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué dice la Policía Nacional? Aquí está lo ocurrido en el barrio del Paraíso de Ciudad Bolívar. Trágica historia en el Paraíso. El llanto de un niño de cuatro años alertó a los policías de Ciudad Bolívar, quienes llegaron y hallaron dentro de una vivienda y sin signos vitales a tres miembros de una misma familia. Por información de la comunidad, quien informa a la policía sobre unos malos olores al interior de la vivienda, hacemos la verificación con la patrulla del cuadrante. Inicialmente no podemos tener acceso al interior de la misma y ya aparece un ciudadano propietario de esta residencia que nos abre el establecimiento, la vivienda y encontramos la novedad sucedida. Dicen las autoridades que debido al estado de los cuerpos posiblemente fueron asesinados el pasado fin de semana. Tenemos tres cuerpos, de los cuales hacen parte de la investigación para establecer las circunstancias de lo que pudo haberse presentado y ya está el cuerpo técnico de investigación para establecer estos sucedidos. Hombres del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección y encontraron que las puertas de la vivienda no fueron agredidas, lo que para los investigadores significa que los asesinos ingresaron con consentimiento de la familia. Dentro de la particularidad que tenemos es un establecimiento de compra-venta de elementos, del cual llevaba tres días aproximadamente cerrado y uno de los empleados es quien da primero la información y al golpearle no se tiene respuesta y es donde se inicia la verificación de lo sucedido. Se desconocen las causas del triple crimen, pero se sabe que los delincuentes utilizaron armas blancas y palos, ya que las tres personas tienen golpes contundentes. El niño rescatado por la policía va a ser entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. A esta hora un grupo de agentes realiza entrevistas a los vecinos para así identificar quiénes fueron las últimas personas que ingresaron a la casa.